¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de Chalet Jugando un arranque Por cierto, esto es un arranque Amigos, recién levantado Literalmente me he levantado hace 15 minutos O sea, literal Llevaba tiempo sin hacer esto, chavales O sea, antes hacía mucho Antes, es que, a ver, os voy a contar Antes cómo era mi horario O sea, antes Da igual a la hora que me acostase Mi cuerpo a las 8 de la mañana Siempre se levantaba Y siempre se levantaba con O sea, con la mentalidad Es que tenía que grabar Porque es que yo antes grababa siempre por la mañana, ¿no? Hostia puta, ese juego ahí, ¿lo ves? Es que cosas de De jugar por la mañana Y cosas de jugar recién despertado Entonces, antes siempre grababa por la mañana Y jugaba por la mañana Y claro, este verano Llevo dos meses o así O sea, haciendo Muy de vez en cuando eso O prácticamente nunca ¿No? Y no sé cómo va a salir, la verdad O sea, veremos a ver Qué buena, tío Qué buena Veremos a ver qué sale, ¿no? Esto O sea, pueden salir muchas cosas raras, la verdad Así que, bueno Vamos a ver qué tal Eh, me pillo Melusi No sé por qué Podéis dejar un like, amigos Eh... Una subrición Es completamente gratis Oh, qué pena No te he visto en la cabeza Y ya se yo no te he matado Qué pena Vamos a montar Hay que ayudar a cuidar con Biblio, eh De magneto listo Cojón, tengo un tío aquí Me quedé full piano Cambio cargador Me la pega No me lo puedo creer, tío Hostia puta, tío Joder, macho Me ha visto Ay, F Es que, a ver Estoy en diamante 5, creo A ver, quieras o no Eh... Aquí el nivel, en teoría Debería ser mínimamente decente Pero bueno También sabéis cómo son las rankings Pero sí que es cierto Que, a ver No es tan random Como las subranked O sea, aquí por lo menos Hay un rango Hay un tal Y bueno Es un poco diferente, ¿no? Vamos a ponernos otra mira Por cierto Vamos a ponernos Vamos a ponernos la otra mira Que tenía La reflex V esta Eh... Aquí es diferente Aquí es menos random Pero sigue siendo random O sea, a día de... O sea, me voy a poner un este Eh... A día de hoy, chavales ¿Cómo veis el tema de las rankings? ¿Os parece que... Que es un buen sistema de rankings El que tenemos a día de hoy? O sea, ¿os gustan las rankings Las rankings a día de hoy Como están? Perdonad, eh Porque no sé lo que digo Me trabo o lo que sea Pero es que el literal Es que me acabo de levantar O sea, fijaos Los pelos que llevo Y absolutamente todo O sea De verdad ¿Hay alguien que le pueda gustar Mejor este sistema Que el que teníamos antes? Porque yo creo que A muy poquita gente Le... Le gustará, tío O sea, para mí han perdido Mucho valor Las rankings, tío O sea Os veo completamente en serio No sé, macho De verdad O sea Ahora pienso que llegar a X rango Da igual el que sea De los más altos No tiene tanto valor Como tenía antes ¿Sabes? Porque Lo siento como mucho más fácil ¿No? Entonces van La única putada Que tiene esto Pero Es lo que hay En la hora Yo he puesto aquí Los ADS Y a todo Por si algo ¿Sabes? Eh, ¿cómo está esto? A ver Está ahí Está ahí Vamos otro aquí ¿Dónde se te partió de aquí? Vamos a ver Si le podemos hacer Prefer ¿Ese le es? No sé Si, si, si Yo sé Que en cuanto pase ¿No? ¿Eh? Bueno, por lo menos Me he cargado a uno Exacto Perfecto Es que ¿Sabes lo que Lo que he hecho? He escuchado que el tío De fuera estaba droneando Y yo Vale, ya no me está mirando La puerta el tío de fuera Entonces digo Vale, me coma el del bridge ¿Sabes? Y si me da tiempo Luego mato al de la puerta Pero no me ha dado tiempo Lo que quería era cargarme a uno ¿Sabes? Que era este ¿Sabes? Entonces en el momento Que he escuchado Que estaba droneando Y yo Vale, ya no me está Cubriendo la puerta ¿Sabes? Vale, lo hicimos Mínimamente bien Lo más bonito Hubiese sido Que me hubiese cargado Los dos Tanto el del bridge Como el de la puerta Pero no tengo Lo suficiente reflejo No sé captar También el suficiente timing Como para hacer eso Es la primera partida del día Estoy completamente Borracho y loco Entonces, bueno Espero que lo entendáis La verdad Además Es que Yo antes No tenía ocupadas Las mañanas Chavales Os lo digo completamente Hostia, que pelos llevo Que cara tengo Es increíble ¿Eh? Me parezco un loco Todo literal Además es que yo antes Chavales No tenía las mañanas Ocupadas Es que yo antes Solo Solo hacía esto ¿Sabes lo que os quiero decir? Ahora hago más cosas ¿Sabes? Entonces Bueno Podríamos decir que esto Ha pasado a segundo plano Se podría decir un poco ¿No? O sea Antes Yo me dedicaba A estudiar Y a Y a grabar vídeos O sea Me molaba grabar vídeos Y Y Y me lo tomaba Como un puto gurú Literalmente A día de hoy Me sigue gustando Obviamente Pero Hay Cosas Incluso Por encima de esto A día de hoy Pero también es por el fruto De Esto ya lo he dicho Muchas veces Por el fruto De la frustración En ese sentido ¿Sabes? O sea Me toca mucho Los cojones Tío Currarme vídeos Y Y que no funcionen bien ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Pero es que también Tienes que pensar Pablo Que no es culpa tuya O sea Literalmente Le pasa a todo el mundo A día de hoy ¿No? Son etapas del juego Y son momentos Que es lo que tiene Y ya está ¿Sabes? Pero igualmente Me frustra Soy una persona Pues así Lo siento mucho ¿Qué quieres que te diga? Y Y eso tío Me toca la polla ¿Sabes? Entonces Pues eso La verdad Es un poco tal Pero Bánate Yo sé que Algunos de vosotros No lo entenderéis O lo que sea Pero No sé Tío Vale Vamos a levantar aquí No me gusta esta pose Para jugar pulse La verdad Jugar ya dentro de punto O sea Dentro de B O dentro de A Pero Bueno De Magneto Se ocupará De ellos Defensa Del Pano Dronista Tengo uno Trapleándome Que ya no voy a estar Trapleando El otro lo tengo arriba Es que ha dejado Traplear Entonces ya no sé Donde está Estará para abajo No sé Donde puede estar Estará por main Se habrá ido main Puede ser O sea Estarla peleando En trofeo Es que puede ser Que el tío Este es algo también El enemigo Ha encontrado Una bomba Ya saben Para Es que buena Que buena Que buena O sea Que no es un Lo veis O sea Hay diferencia De las un ranked A esto Mínimamente hay nivel O sea Sabes Pero Esto no quiere decir Que lo haya En todas las partidas O sea Es lo que hemos estado Comentando antes Una cosa que no me gusta De las ranked Es que Como ya no tiene Tanto mérito Llegar a cierto rango Porque cualquier persona Puede estar en ese rango ¿No? Ya no me meto Ni en champiñón Ni en nada En cualquier rango Que tú quieras conseguir En el 6 ¿No? Las partidas son Muy aleatorias También muchas veces La gran mayoría Hay otras que no Pero la gran mayoría Son muy aleatorias ¿Sabes? En ese sentido Y eso es lo que hace También Que Que frustre A mucha gente ¿No? Encontrarte En rangos altos Ya no me confiere En diamante 5 Como estoy yo Sino en champiñón O lo que sea Gente Que no tiene Ni puta idea Del juego Por ejemplo ¿Sabes? O lo del tema De los chetos Tío O sea A mí Cuando hacía directos Y tal Cuando hacía Hace un mes ¿Sabes? O sea Es que yo Tengo que hacer directos ¿Sabes? Pero la gente Que La gente Me lo decía ¿No? Y porque todavía No estás en un rango Alto a alto Pero cuando Llegues a Un diamante 1 O lo que sea Todas las partidas Son conchetos O la gran mayoría Yo eso no lo he comprobado La verdad No creo que sea así Antes Sí que Muy probablemente La gran mayoría De las partidas En la anterior temporada En champiñón Había algo raro ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo creo que A día de hoy Lo del tema De los chetos Es como que Se ha rebajado todo Comprándolo Con la anterior temporada ¿No? O sea Un poquito Aunque sea ¿No? Yo creo que sí Tío O sea Yo por lo menos No Ahora no escucho Tanto lo del tema De los chetos ¿Sabes? Qué buena tío Puede pasar ¿O no? Voy a pushar Con ella Uf Me pica de espalda Bueno Reponiendo munición Un poco Orlando Eso ¿No? Lo que acabamos de ver Porque no entiendo Como Uy Tengo un cazcar ahí Tú Qué cojones Menos mal que droga Lo que no entiendo Tío Es como No le mataba Antes ¿Sabes? No le mataba Queda uno de los enemigos Cambio cargador No le mataba No le mataba Ah No le mataba No le maté Queda uno de los enemigos Objeto Bien 今 Moral Esa Queda Que Yo me voy a quedar aquí. Yo me voy a quedar aquí. El tío lo tengo a mi izquierda, en Biblio, no sé dónde coñe está. Pero el tío por trofeo no va a venir. Todo en bomba ahora mismo. Es el main, creo que. Justo el difusor, vuelve en Big Window y puedes planar. ¿Pero por qué no va a poder difusor? ¿Pero por qué no va a poder difusor? No puedo ver. No me lo puedo creer. Menos mal, chavales, menos mal. Que tengo reflejos sorprendentemente y él no tiene la primera partida del día. La madre que me parió. Espero que os haya gustado el vídeo. Oye, mira, hemos tenido suerte que en la única rank que he jugado, después de literalmente un mes, he tenido suerte y me he encontrado con gente mínimamente decente. Los del otro equipo serán peores que nosotros sin más, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado la partida. Un like y una suscripción. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. Volveré a hacer directos. No os preocupéis. Ostras, 27 puntos, tío. Esto es que me quieren incentivar. O sea, me quieren incentivar a que vuelva a jugar el ranking. Porque antes me dan 10 puntos, 15 puntos. Porque llevamos ya bastantes partidas jugadas. Así que bueno. Gente, nos vemos. Un placer. Chao, chao.